¡Chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir jugando el... vamos a jugar el Immortal Fenyx Rising Este... ¡Ey! Aguanta No sabía que Hermes y Frohita se llevan tan bien Niño, niña Zeus basado, güey Zeus basado, güey Zeus basado ¿Le niña? ¿Le... ¡Wow! ¡Wow! Vamos a este juego Eh, pues... Deberíamos ir directamente por la esencia Pero tenemos algo aquí súper cerca Tengo sesenta y ocho de esto, entonces La verdad, quiero ir hacia acá ¡Ok! ¡Suelta! Au ¡Toma! Ok, todavía no voy a ocuparle esa cosa porque todavía realmente no la necesito Pero... Si me quiero bajonear a estos güeyes ¡Toma! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, la completé, ¿no? Ah, el reto está acá Oh, fuck Si entiendo bien ¡Oli! ¿Cómo estás, Andigoma? ¿Cómo te encuentras? Ok, si estoy entendiendo bien ¡Headshot! Ay, no sé por qué me hizo tanta gracia Ok, lancémonos por acá ¡Ah, carajo! Ok, ya entendí A ver, nada más voy a seguir el recorrido Para ver exactamente hasta dónde tengo que terminar Bien, porque veo este stream ¿Cuál es la misión de hoy? De momento, o sea, te estamos tratando de conseguir Ver qué nos da el hecho de hacer este reto Este... Que es básicamente que tengo que hacer que la flecha pase por todos los aros Y de ahí... Ah, ya vi dónde estaba la otra Ya vi dónde estaba la otra Ya vi dónde estaba la otra Este... Y de ahí la idea principal es ir a buscar este... Al templo de Afrodita Para poder hacer todo lo que es el... Este... Recuperar la esencia mamona O sea, básicamente entonces tenemos una Afrodita humilde Buen pedo Pero necesitamos... A la mamona de siempre ¡Fuck! ¡No! ¡No me digas que me faltó el último! Eso se ve fácil Más o menos Ok, otra vez Ok, vamos a este ¡Ey! ¡What! ¡Sí lo logré, ¿no? ¡Ey! ¡Sí lo logré! ¿Por qué no? Ok, un último intento Un último intento Si no, ahorita nos vamos a hacer pociones Ah, no llegué Ok, ya vi Ok, tengo 22 de estos Faltaba una Pero como que se apagó el fuego Ya sé que se acabó la flama ¡Que se acabó la fiesta! ¡Que, que! ¡Que se acabó la fiesta! ¡Que, que! Ok Ok Ok, ahora sí Tengo la fiesta completa ¡Va, ya! Hasta que Hasta está amaneciendo en el juego O soy yo Sí, ¿verdad? Ah, no, espérate Espera, lo que está pasando Es que se me está acabando la batería Porque si ese es el caso Cuando vea que se me va a acabar Voy a agarrar una de las pociones que tengo acá Verga, casi tiro un vaso A huevo Soy la verga ¡Dame! ¡Mete la mano en el agujero! Ah, moneda de caronte Eh, bien No es lo mejor del juego Pero pues Está chido Ah, no Es acá No, es acá Es aquí ¿Qué habilidades puedo comprar ahora? O sea, ya tengo de esta O sea, podría comprar esta Que creo que ya la tengo No, todavía no la tengo Pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Ese ataque está chido Ah, yo no soy mucho de ocupar las espadas Soy más de ocupar el arco ¡Ese está muy padre! Este igual a hacer headshots ¿Qué más? Eh, no soy mucho de hacer contratajes ¡Uy! ¡Ese está bueno! Este igual está muy chido Estamos ricos y pobres ¡Tenemos buen dinero! O sea, no estamos ni ricos y pobres Este igual está bueno Pero el más rápido Ese está bueno ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Es igual! Allá cosas muy chidas Pero creo que voy a ir comprando De poco a poco ¡Uh! Ok, ok, ok Tenemos cosas interesantes Tenemos cosas interesantes Ok, antes de ir directamente A la salida Vamos a ir hacia Había uno de Posi más cerca Ah, la madre de caballo Ok, es para acá Vamos a buscar lo del... Las Póximas Porque necesito estas Póximas Porque no sé por qué siento Que me voy a enfrentar A alguna especie de jefe Entonces siempre mejor Ir super mega preparado Eh, tengo aún Alguna valla de algo O sea, digo No estamos ricos Ni andamos pobres O sea, tenemos buena cantidad De dinero Tenemos Halut Me encanta este juego O sea, debo decir Que me encanta mucho Desde su ambientación Como también es lo mismo ¿Qué es lo peor Que te has enfrentado A este juego? Eh, es que siento Que me faltaba Tenía, me faltaba Mucha experiencia Más que nada era eso Pero creo que Era un enemigo aéreo Porque como que Los demás son más fáciles Tienen ciertas Relativamente fáciles De esquivar Y le puedes atacar A distancia Entonces Pues no se te No se te dificulta Tanto, tanto, tanto Porque tienes como Que una alternativa Pero el aéreo no O sea, y el aéreo No lo podía bajar De un putazo Entonces solamente Lo podía agarrar A madrazos Cada Cada cierto poquito No mames Que ese es otro ¿Y por qué está pestosa? Si se supone Que se está bañando O sea, pero por ejemplo Aquiles me dio En mi madre muy feo O sea, pero muy feo Este, hasta que le agarré La onda de cómo hacerle Y cómo ir atacando Yo creo que vamos a hacer acá Y nos vamos a potenciar Varias cosas Vamos a hacer las Las pociones de una vez Porque las pociones Son las que me van a ayudar A mantener la La pelea Justa Ok, me alcanza para esto Me alcanza para esto Y vamos bien así Estoy haciendo una rica sopita Agua y lobo Agua ardiente Don Ayan Es Ah, pues Yo creo que ya ha llegado La hora Podría ser el otro reto De las flechas Pero Ja Bueno, de hecho Aguanten porque Literalmente Ardiente Mi amor quema Como la pasión De diez mil soles Ah No sé ¿Qué dicen? ¿Hacemos el reto O nos vamos directamente A la misión principal? Ah, son los cinéógenos Sí, de hecho Irónicamente Te dan un chingo de energía Este A ver ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? ¿Nos vamos a la misión principal O hacemos el reto De la flechita? ¿Cuál sería el reto Y la misión? Ah, la misión Es la misión principal Del juego La historia que nos pide El juego seguir La misión de las flechas Es lo que acabamos Hacer ahorita Pero en otro O sea Otro reto Estamos como Doscientos veintiocho metros Creo que si salto Desde acá Llego sin pedos ¿Y por qué no ambas? Ok Hacemos primero La misión principal Y después de Nos dedicamos A hacer el otro Dame más hongos Y llegamos Y llegamos Hemos aquí Pues vamos Una decadencia terrible Cuánta leyena que Tifón Engendró unas veces Bastante feroces Por nombrar algún ejemplo Terrorífico Vamos a agarrar de estas Ok Vamos a salvar a Frodita Wow Ok Como que esta es como Que la mazmorra principal ¿Eh? Wow Uy Que cool Entrando a la cámara Frodita Ya voy a meter Todo a Frodita Era tiene celos De Heracles ¿Por qué a los moderitos Les da mejor? Ok Esto me permite Curar la La vida entera Pues Vamos Me encanta La ambientación De este juego Me encanta La ambientación De este juego Toma Y Adiós Adiós Esto es una vez Falta el otro Toma Es que este ataque Está muy roto Ey Dreamlos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo la vives? ¿Una semilla? ¿Una semilla? Ok ¿Ando bien? Ok Ya Gracias O sea Si todo bien Pero como ¿Qué putas hago entonces? Listo Now what Por acá A la verga Me voy a dar mi madre Ey Ando bien Este Fue un día algo cansado Porque pues Tomadera de ayer Pero Bastante entretenido Bastante cansado Pero todo bien O sea De hecho Pues todo lo que son Compromitos Cosas Cosas Que tenía que hacer Ya las terminé Entonces pues Viene entre lo que cabe La verdad Ok Vamos a hacer esto Ok Entonces Si aplico esta Ok Ya entendí 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 Bye Nos abandonas Vení a eso nomás No No te preocupes De hecho Yo también siento Que ya usé También que es algo Tarde Pero pues realmente Si era como que Tenía unos compromisos Pendientes Que tenían cierta Importancia Entonces 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 por consiguiente No podía Darme el gusto De empezar El stream Antes Vamos a volver A poner esto Aquí Porque la verdad Necesito saber Exactamente Cómo moverlo La pregunta La pregunta es Ok Aquí Aquí también No me sirve Entonces Ya sé Que tengo que hacer A la verga No Fuck Ok Creo que La idea Va a ser No 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 Está complicado Ah Espera Ah No Pues bueno Ese No 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 Ok Primero que nada Recuperemos Toda la vida Ok Que pasa Si aprieto Esto O sea Que cambia Oh Ok 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 Casi Oh Ok Ya O sea No creo que sea Lo que el juego Quiere cagar Realmente Porque la semilla Está acá Entonces Pero Ari Trampa Ahí está Digo No creo que el juego Quisiera que yo hiciera eso Yo creo que quería Que hiciera todo Es una especie de Puzzle Para evitar Quemarme Para evitar Hacer un chingo De cosas Oh O tal vez Si Ah Ok Tal vez si Quería que hiciera eso Pero era para Poder mantener Esta parte Ok 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 Ya entendí Ok Aquí ya no hay Pero Pero Ah fuck Ok Creo que voy a tener Que ir saltando Con ella Que vayamos No joder Vamos de nuevo Ok Aquí es saltitos De Mario Bros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Joder Joder O sea O sea Realmente Esto es un celda Es un celda griego Esta madre Ok Vamos a destruir La segunda Toma A la verga La semilla Afrodita Huh Está bloqueada O como Vamos a ver Vamos a ver si Está bloqueada Nope Caliente Caliente Estoy dejando La semilla Bien caliente Afrodita Afrodita Si Dejar ya el arco En el olimpio Solicito Para una sola Perra Y esa soy Yo Es Cerdo Este But why Ah O sea O sea Podría Seguir Haciendo Trampa Pero Siento Que no es Lo que Tengo Que hacer Ok Vayámonos Por acá Ok Es acá Es aquí Es aquí Es aquí Vamos Axel Te ves bien Con todo respeto Gracias Persephone Querida No puedes Llamar Cambio Estación E irte Vivir Con tu Madre La mitad Del año Te estás Ja 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 Ok Ok Ya lo quemé Ok Déjame salir De aquí Y dime Por favor Que me puedo Volver a curar Nope Oh oh Ok Ok Eso ya lo quemé Será que le puedo Osea algo se me va a desbloquear Acá Que no estoy viendo Donde el otro Está de este lado Porque tengo que hacer Porque tengo que hacer que algo llegue hasta acá Pero no puedo Porque tengo ese espacio bloqueado Entiendo Y acá Y acá hay otra Ok va Ok va Ok Ok es que no se puede Creo Al menos que Esto va a estar complicado Ok Ok Esto va a estar complicado Osea Y con la chiquita Osea y con la chiquita Si osea es Ok Ok Según yo Hay una hoguera De este lado No Está muy perro Tengo que buscar la forma Osea Tiene que agarrar Tiene que apenas Tocar el fuego No se puede Al menos por acá No se puede Osea siento que está diseñado De esta manera Para que en el momento Que yo queme una Ahí está Oh fuck Vamos a abrir El este Si se puede Ok Si pero creo que Tengo que irme matando En el camino Pues dale Que recupera la vida Completa acá Esta tiene que ir Para el otro lado Vamos a ir recuperando Porque tengo energía Porque el aire Es tóxico Osea por eso Siento que lo que estoy Haciendo no está bien Porque no No ¿Qué? ¿Qué? Oh fuck Uy que calor ¿Qué calor hace? Ok Tengo suficiente Estos para tirar Para arriba Así que no me preocupo Pero Ok Ya vi Ya vi Ya vi No puedo meterla Por acá Tiene que dar La vuelta completa Este juego Está hecho A mala hostia Frente tu clima No estoy En el cuarto Estoy Estoy en la sala Esperamos tantito acá Descansamos un momento Acabamos Vamos a esperar Vamos a esperar Que se recupere Esa carnada Y ponemos Agarramos dos Ya no más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Soy libre Soy libre Te moneas Pues básicamente Estoy como oliendo Pedos muy apestosos Este Que ya está Prendida en fuego Va por buen camino Tengo que cargue Porque no puedo estar Perdiendo tanta vida Me voy A morir Ah Ahí está Fuck Verga Recupérate Coño O sea Y estoy Consciente Que probablemente Algo estoy Haciendo mal Porque no creo Que sea lo que El juego Quiera De hecho Eso está Más fácil Ok No Lo voy a hacer De la manera Que me pide El juego Este O sea Lo bueno Es que recogí Una cantidad Exagerada De estas cosas Entonces No tengo Tanto pedo Fudge Fudge La cantidad De vida Que estoy Gastando Nada más Este nivel Y para Colvo Creo que Como digo Creo que Lo estoy Haciendo mal Como que Lo estoy Haciendo De la forma Más Complicada Gracias Y otra vez Bajo Bajo La siguiente Aparte Demoneado Drogado Con alucinógenos No Estas son Como granadas O sea Es como Que se come Una frutita Para recuperar Vida O sea Los hongos Es para Recuperar Energía Vamos a dejar Que evite Que se vaya A las tres Que se quede Nada más En dos Listo Comemos Una más Y vamos Que ya se prendió En fuego Perfecto Me gustaría Que pudiera Lanzarlo De alguna forma No Uy Uy Recupera 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 Esto era Lo que quería Hacer Ahora Aquí es Donde tengo Que tener Cuidado De como La lanzo Recupera Vida Wey Mantente Mantente Por arriba Recupera Vida Esa madre Va bien Entonces No te vas A preocupar Por el hueco Tengo Que meter Mis pelotas Ardientes En los huecos De Afrodita Fuera 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 Vámonos 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 Que complicado Wey Que reto Tan Innecesariamente Complicado O sea Que vuelvo Insisto Yo creo Que algo Estoy haciendo Mal Uy Fuck Una Uy no Todavía no me emocioné ¿Por qué sientes eso? Porque no creo que el juego Lo que quiera es que yo me esté Este Hiriendo y recuperando vida a los pendejos O sea Literalmente yo estoy logrando esto Porque tengo una cantidad ingente de vida Ya Estoy libre Yo intuyo Que lo que el juego quería Era que yo hiciera las misiones Este O sea Que primero quitar Tirar Rompiera Todos los Todos los capullos Todas las semillas Este Y ya después Este Fuera Este Pasando los diferentes niveles Pero No me salió así Ja Entonces Ok No sé si llegaré Creo que sí Sí A huevos Si llego ¿Por qué está apagado? O sea Intuyo que quieren que reviente Este Lifehack O sea No es la opción correcta Pero Funcionará Ey What the fuck El juego no me pide Que Entonces Aparte Solamente Me dice Que lo queme Entonces El juego no me pide ¿Qué pasa? Puede ser Pero entonces me presenta otra situación El hecho de que aprietele esa cosa Ahí está Veamos Apunta Fuego No What the fuck Ok, que estoy haciendo mal Dite Si O sea, igual todavía no lo puedo pasar Simplemente Entonces Tal vez es el hecho de que yo tengo que venir por acá O sea, tal vez es como que todavía no lo puedo reventar Si, era eso Huh Huh ¿Será que tengo que ir acá? Si Ok Ok Oh Ah, ya Ya tenía que hacer algo Toma, toma 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 Oh 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 Fuck Huh Tomemos una de estas. No, de aquí entre. Salgo por acá, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Uy, me están encantando mucho estos niveles. O sea, son como que muy recreativos. ¿Otra sala de pelea? No te pases de la verga. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Me mató! Lo peor es que no, no realmente no es un jefe. Ok. Ok. ¡Gracias! Ok, me voy a bufear ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡Papá! ¡Dale! ¡Es mi momento! ¡Atácame! ¡Ah, fuck! ¡Fuck, no! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡No, wey! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Te tengo que stunearte, wey! En estos casos es mejor la espada O sea, puede ser, pero la verdad no me gusta hacer la espada Yo soy team matcha Ok Atácame Más que nada porque stunea O sea, es como de que Carnal, te reto, wey Toma Toma Toma, baja la cabeza Stunea Eh Es una forma de explicar el concepto de este Stunt Básicamente es como que mareado Como Como apendejado ¡A la verga! ¡Ya, wey! Ahí está Toma ¡Listo! Oh, disculpa mi ignorancia No, no, no pasa nada Este ¿Qué? ¿Qué? Aguanta un momento que se me había apagado la tele Ahí está Ok Ok, ya entendí Son dos huevos Son dos huevos Agarramos Quemamos este igual Y listo What the Lo natural No hay nada mejor que dejar los huevos ardiendo A la madre O sea, estaba directo para acá ¡Arde! Ok, vámonos para allá Yo creo que nada más va a dar tiempo de hacer una mazmorra Este Más que nada es porque también siento que esto se está alargando mucho ¿Cuánto vamos? O sea, no, vamos viendo tiempo, pero En el caso de este ¿Para dónde? Creo que será para acá Sí Definitivamente Definitivamente Ok, dale O sea, lo que me dice el juego es que haga esto No Entonces, ¿dónde está el otro huevo? Vamos a buscarlo Acá hay una pelota ¿Qué tengo que meter aquí? Aquí es uno que tengo que ir prendiendo poco a poco Y hay un huevo que está por allá Entonces Es así, pero no le di al huevo Ah, no, ya lo vi O sea, estoy a más lejos Ok O sea, que hecho creo que me estoy complicando la vida Porque podría simplemente prender la antorcha, ¿verdad? O sea Oh, fuck Te vamos a prender de una vez la antorcha, nada más Fuck Esto está siendo más complicado Dale Entonces Por acá Por ahí está cerrado todavía Entonces, ¿para dónde? ¿Dónde está el huevo? Sí, puede ser Ok Ok, veo aquí una parada O sea, el huevo está hasta acá Y hay otro por acá Ok Ok Pero no veo ninguna palanca Y no veo ningún cambio realmente De este lado Así que no sé a dónde mandar la flecha Para ser sincero O sea, es que aquí está cerrado Aquí no puedo pasar No veo ninguna palanca No veo ningún seguro Por allá creo que no puedo subir Veo que esto es como para apretar Pero no veo el segundo O sea, intuyo que lo de la pelota Tengo que hacer allá Pero Antes no tengo idea ¿Será algo que tengo que hacer por acá? O ¿Será que con las llamas de acá Tengo que quemarlos allá? O sea, vamos a probar No, esto está bien bloqueado No, esto está bien bloqueado Es este Si está bloqueado Creo que te falta hacer algo Para que sigas ganando Sí, ya vi Es este Ah, fallé Fuck Como que está fallando La tele chiquita Es como que de la nada La que ocupo para grabar Es como de que Como que se apaga de la nada No sé por qué Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya podemos mover la pelota ¿Qué? O sea, solo se me ocurre Que eso se salió Ahora más para que Mi no entiende Bueno, no tengo disponible este No sé si era este Pero este está disponible Así que quema Ahora vuelta completa Uy Casi Uy Doble casi Joder Ahí está Uno menos Sé que le puedo dar Al otro O igual también Podría hacerlo desde acá Para no complicarme Tampoco tanto la vida Entonces vamos a disparar Desde acá Ah, cerca Cerca No No Ya está Ya está Ahora movemos esta Me encanta Me encanta Me encanta lo mucho Que te hace pensar Luego este juego Porque es como que Una combinación entre habilidad Y también mentalidad Ya entendí No Ok, entonces ¿Será este? No Ese igual está bloqueado Ope A ver A ver Sí ¿Qué es lo que quieres Que destruya? O sea Porque ese lo tengo Todavía bloqueado O sea El juego no me está Permitiendo Yo digo que tengo Que ir desbloqueando De poco en poco Pero que todavía Realmente no lo puedo Desbloquear Desbloquear ¿Se acuerda? Oh No 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 ¡Oh, Dios mío! Ok, dude, eso es pasarse ¡Oh, Derry! Mi encima de esta madre no ayuda ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡No! ¡Sí! ¡Es hora de devolver a Afrodita una puta otra vez! ¡Que diga una de forma libertina! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Joder! Sí, sabía que... O sea, son muros ficticios ¡No! ¡Ah! ¡Cerca! No, ¿y por qué te disculpas? ¡No, joder! ¡Por la tele! ¡Pues eso no es tu culpa! Ok, vamos a... ¡Joder! Este... Este pedo está complicado ¡Ahí está! Todavía falta un jefe Intuyo yo, pero... Vayamos por acá con cuidado ¡Eso es! ¡Con cuidado! ¡Eso es! Por acá... Luego va por acá... Luego va por acá... Y ahí que se vaya solita... A veces piensa que me tienen la reserva Pero yo he venido a jugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, es que eso ya lo hice ¿Entonces para dónde? ¡Hacia arriba! No sé, tengo el presentimiento Que algo me falta ¡Oh! La última semilla Ya, 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 ya Ya entendí La última semilla es aquella Que está en la mano de Afrodita Va Se me hace un poquito Jete El hecho de que Tenga que llegar hasta allá Pero ¡No! ¡Y esa está bloqueada! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ya entendí O sea, que tengo que ir para allá Básicamente Vayamos lentamente ¡Uy! Vamos a Las manos de Afrodita ¿Cómo podría hablar a un hombre como Hefesto? Con una cara Que podría hundir mil barcos ¡A la verga! No, es que Hefesto es considerado El dios más feo Así que ¡Muere! ¡Muere! ¿No quieres meter a tanta presión a Afrodita? Tenemos ganas de coger Vayamos por acá Este enemigo es muy fuerte Abastécete bien Tenía todo lo dicho antes de continuar ¡A la verga! Vamos a enfrentar a Jefes Ok ¡Batalla contra el Jefe! ¡Batalla contra el Jefe! Una hora con quince ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué tiene que ser volador? Enfrentamiento Osomena El huracán O sea, no hay pierde Porque realmente Estos güeyes son No, no, no No se va a poder O sea De que si la tele está fallando Así no se va a poder Déjame ver Si no es que se ha enredado el cable ¡A la madre! No, no, no Es que Este es un juego Mucho de reflejo Si la tele se está apagando No se va a poder Porque son morados No, no No, no No puedo 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 No, no se puede Banda no se puede Eh, déjenme ver algo Déjenme checar algo rápido A ver Se supone Que eso ya debería solucionar el problema Lo que hice fue que desconecté el celular O sea Tengo ya suficiente batería Así que no hay tanto problema Y pues ya estamos en lo último O sea O sea De que quiero que ahorita me mates Güey Porque necesito reiniciar esto No No No, no resolví el problema O sea De hecho me sorprende que siga vivo O sea De hecho Si lo logro matar No así como los problemas Au Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Ok Me voy a bufear O sea Lo bueno es que esto lo hace bastante fácil El hecho de que tiene un momento De un periodo de enfriación Ok Ok Está a punto de matarlo ¿Eh? Au ¡Listo! Has derrotado Au Somena El huracán A la verga Frente a todas las Dificultades A pesar de todos los problemas Al final Triunfó el bien El poder de las drogas Ah Ah Por acá Me pregunto que era más acá O sea Porque creo que O sea Podía dar la vuelta completa Pero fue como que me quedé peleando En terreno Neutro O sea O sea Fue como que realmente Pelé estilo Zuko No moviéndome mucho El lugar Joder Joder Si de hecho otros ya O sea Ya casi nos vamos Vamos a tener que tirar Porque don pendejo Se le apagó la tela En el peor momento posible Siguete divirtiendo De hecho ya Ya casi cerramos el stream Porque ya igual Ya toca descansar Dos Tres Cuatro El aire trajo un leve perfume Listo El perfume de Afrodita Huele a su vagina Ha obtenido Esencia de Afrodita Su squirt Banda Pues lo hemos conseguido Este Yo creo que ahorita Vamos a ver la cinemática Y ya vamos a guardar el stream Ya hace sueño A la verga Ya son las dos De hecho Este Así que Banda Los quiero un chingo Este Todavía no nos vamos Vamos a ver la última cinemática Ah Lo fallé Está tardando mucho ¿No? Ahí está Ahí está Ah ok Entonces ahora tengo que regresar Para acá Ok banda Ya vamos a ver La forma real de Afrodita Para el siguiente stream Pues ya vamos a empezar Lo que es la siguiente mazmorra Porque ya es algo tarde Este Los quiero un chingo La pasé con madre Este Nos vemos Bye Vamos a guardar primero Ahí está Listo Banda Nos vemos Bye Chau